Quiero probar una fruta que jamás la he probado, no sé a qué sabe, no sé cuál es su consistencia pero me lo han recomendado algunos amigos Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien Mi nombre es Michel y les doy la bienvenida al canal Llevo todo el día en el mercado de la 18 en la ciudad de Puebla por supuesto sin dejar de asombrarme, sin dejar de descubrir pues rincones, cosas nuevas he probado muchas cosas, ya acabamos de tomarnos unos esquimos podrán ver el video en el canal y ahora decidí llegarme a un lugar donde vendan frutas que por supuesto estos lugares abundan en las afueras del mercado que es donde ahora me encuentro y también adentro Yo en estos cuatro años que llevo viviendo en México los tres que viví en Puebla probé las frutas, he probado las frutas que jamás en mi vida había conocido no solamente por pues quizás que haya un poco de escasez de estas frutas en Cuba sino porque además el clima no nos favorece acá en México tenemos un clima muy variado y por eso se dan en varias estaciones del año diversidad de manzanas, de fresas, de uvas que quizás en un clima como el clima cubano es mucho más difícil de producir pero bueno, hoy yo no quiero probar una de esas frutas que me encantan que ya conozco, tan vistosas como la fresa, como la uva, como la manzana otras exóticas que he probado como el kiwi, como el durazno que no conocía quiero probar una fruta que jamás la he probado no sé a qué sabe, no sé cuál es su consistencia pero me lo han recomendado algunos amigos y por eso aproveché que estoy ahora en el mercado y me voy a dar ese gusto les muestro cuál es la fruta no, fíjense esas mandarinas qué lindas las papayas, los plátanos las carambolas que allá las conozco como ciruelas chinas las manzanas estas manzanas amarillas estas de acá rojas miren esas fresas qué lindas están estas acá son chirimoyas de hecho allá en mi casa en el patio de mi casa en Cuba hay varias matas de chirimoyas pero acá tienen una forma muy diferente también las guayabas que a mí me gustan mucho las guayabas acá en México y de hecho ahora que vivo en Morelia Michoacán es tierra de guayabas son allá muy famosas estas están muy bonitas pero sinceramente también en el patio de mi casa en Cuba hay matas de guayabas y son rojas realmente acá en México no he encontrado guayabas rojas siempre las he visto blancas no sé si en otro estado quizás exista no sé si en Veracruz que es un clima parecido al clima de Cuba se ven las guayabas rojas y esta es la fruta que estaba buscando esta que ven acá se llama Chico Zapote esta pues la consistencia es un poco áspera se ve muy madurita acá la señora incluso la abre si uno gusta probarla incluso esta está abierta para ver la consistencia tiene una semilla pues yo creo que me la voy a comer con cuchara porque así hago con la chirimoya la abro y la voy comiendo con cuchara ya compré medio kilo del Chico Zapote y ya quiero llegar a casa para sentado, relajado probarla a ver qué tal nos vemos en un rato amigos miren qué ternura esta es increíble las cosas que uno encuentra en el mercado pues las carnes ya listas y si te gustan criar animales tienes un pequeño rancho digamos un patio con tierra como yo lo tengo en Cuba que siempre me gustó tener en la casa pues gallinas, gallos, patos y ahora que vengo en los mercados en México recuerdo aquellos momentos aquí miren qué lindo estos patitos conejos o sea si a uno se le antoja los puede comprar y los termina de criar en casa qué bonitos están de verdad que me da mucho sentimiento entrar, recorrer el mercado y encontrarme en estos lugares a estos animalitos a estas aves de corral como normalmente las llamamos buenos días amigos ya estoy listo para desayunar fíjense qué desayuno más típico más rico, más mexicano acá tengo chorizo acá tengo queso ya está derretido en el microondas lo voy a comer con tortillas bien calentitas mi salsa verde y bueno lo principal de este desayuno va a ser el chico zapote que como les comentaba ayer en el mercado es la primera vez que lo pruebo hubo un pequeño percance porque es que veníamos con varias cosas del mercado y es una fruta tiene como que es muy acuosa y si se ven cuando llegué a la casa pues se lavaron y ya lo que hice fue cortarlas y sacarle la masa pero bueno de todos modos esta es la esencia de la fruta tiene un olor está rico huele bien realmente ya quiero probarla a ver cómo sabe el chico zapote me decían en el mercado que está el chico zapote que es esa más pequeña y también existe el zapote que es más grande yo me decidí por el chico zapote porque es la que me habían recomendado pues a probarla aprovechito mmm está deliciosa deliciosa yo soy fanático a las frutas yo podría estar el día entero alimentándome de frutas sin ningún tipo de problema y más con la variedad de frutas que existen en México me encantó me encantó el chico zapote está maravilloso quizás me sabe un poco a guanábana chirimoya y yo en Cuba esas frutas las comía siempre con una cuchara en su cáscara en este caso me hubiese gustado haberla probado en el mercado pero bueno sabemos que por el tema de la pandemia hay que cuidar si yo preferí traerlas a la casa lavarlas bien y comérmelas en este tazón yo creo que ya soy nuevamente tengo soy fan a una nueva fruta al chico zapote que delicia me parece que nací para comer esto me encanta que chico se siente cuando uno descubre una nueva fruta la sensación la textura la fruta la masa me encantan las frutas que no tienen semillas aunque esta tiene algunas que ya se las quitamos pero bueno es lo que hago con la chirimoya con la guanábana que me gusta comer la masa ya sin la semilla sabe muy rica sin dudas fanático ya al chico zapote repito ya estoy convencido que nací para disfrutar de esta deliciosa fruta que rico que la descubrí que bueno que muchos me la recomendaron muchas gracias la estoy disfrutando es un deleite pues nada amigos provechitos voy a disfrutar de mi desayuno como siempre les pido comenten compartan dejen mucho amor y suscribanse nos vemos en el siguiente video bye